¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Estamos empapándonos de lo que era cuaresma ayer vimos. Si no pudimos ir a la fiesta, por lo general en algunos sacerdotes, el domingo siguiente, miércoles de ceniza, imponen las cenizas en la ceremonia. Participemos. Y que no nos dé vergüenza que en la frente nos van a hacer la cruz. Algunos sacerdotes lo hacen con la ceniza bien marcada, otros apenas se notan. Pero hay personas que empiezan y se limpian. No, reconoce que salgas afuera y no es suciedad, sino que es ahí mi signo de cristiano. Que creo en el Señor, creo que fui polvo, voy a ser polvo, que el Señor me perdona en el perdón reconocido de adentro. Así que hermanito, ya empezamos, ya les dije, que en el próximo mes vamos a empezar a ver un poquito más. Entonces, ¿qué nos pide el Señor en este cuarenta día? Para que ese hombre viejo que tenemos vaya quedando ahí, aparte, abajo, y podamos salir en la resurrección con ese hombre nuevo, nuevo, que nos lleva a la luz, nos lleva a la paz. Así que hermanos, ahí vamos. Y en Isaías, perdón, Isaías 57, 18, nos dice lo siguiente. ¿Invocamos o no al Espíritu Santo? Sí, ¿no es cierto? Lo invocamos para que Él nos ayude a llenarnos de esta palabra, para que el Señor esté ahí ayudándome, limpiando ese corazón viejo, para que se ponga ese corazón nuevo de amor. Y nos dice lo siguiente. Conozco su conducta, pero lo voy a sanar. Lo consolaré y le daré alivio a Él y a quienes por Él hacen duelo. Y haré que cante paz a los de lejos y a los de cerca, paz. Yo lo sanaré, dice el Señor. Palabra de Dios. Yo lo sanaré. Él vino a eso. Vino a sanarlo. Hermanos amados, creamos. Sí, creo en Él, me dices tú. Entonces, creámosle. Porque nosotros estamos acostumbrados, sí, yo creo, creo en Él. Pero sé su promesa, sé lo que Él le ha dicho aquí, clarito. Conoce nuestra conducta, pero nos va a sanar. Creo y dice, y los haré que canten, pásalos de lejos, pásalos de cerca. Creámosle que es así. Ayudemos con nuestra humildad, con nuestra voluntad a Él. Y llevemos esta palabra a los demás, a los que no lo conocen, a los que no tienen tiempo, a los que han sufrido, a los que están desilusionados. A lo mejor por ti, a lo mejor por personas que están muy cerca de la iglesia, por nuestra jerarquía, por nuestra... Están desilusionados y chau, y se han ido. Ahí está el Señor que confía en que tú le hagas ver que son errores, que son humanos. Pero Él es el que permanece y lo seguimos a Él. Así que, hermanos queridos, en el amor y la paz del Señor. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea el honor. A su bendito nombre sea el honor. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea la gloria. A su bendito nombre sea la gloria, a su bendito nombre sea la gloria. A su bendito sea la gloria, a su bendito sea la gloria, a su bendito nombre sea la gloria. Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios 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 Santo Cordero de Dios